¡Suscríbete! 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 Tengo ganas de andarte, desde que te pedí, solo pienso en besar. Si no quieres saber nada, te buscaré, no le voy a llegar, aunque es la policía yo te la voy a preguntar. Me voy a irse al corazón, te voy a encontrar y apenas que lo haga más. Haré todo pa' que usted te entienda, contigo voy a toa, ¿qué tengo que hacer pa' que comprendas? Haré todo pa' que usted te entienda, contigo voy a toa, ¿qué tengo que hacer pa' que comprendas? Quiero volver a hacer, todo lo que te hacía, y poder complacer, todas tus fantasías. Cuando quiero volver, a esta cama vacía, sabes que yo soy tuyo, y que tú eres mía. Tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte, desde que te pedí, solo pienso en besar. Tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte, desde que te pedí, solo pienso en besar. Te confieso que la peor decisión de mi vida fue dejarte ir. W Yandel, Sech, un te poderoso, Panamá y Puerto Rito. Que los controles, Uri Robe, no sé por qué hay, hay el químico. Que, 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 que.